Y vamonos a pistear mi amigo Lucio Mendenal De Michoacán soy señores Soy de rancho 100% Del rancho de los pocitos Nuevo centro y siriancitos Donde tengo mis queridos Mi familia y mis amigos De morro he sido aventado Y no conozco el miedo Yo me aventé por el cerro Y no le temo al peligro Ahora ando en California Paseando con mis amigos Ya no le dicen de nombre Jiménez su apelativo Paseando por California Disfrutando de los verdes San José y Sacramento San Francisco y Santa Rosa Y por un Michoacán primo Échale, échale En 2005 corría Cuando yo me accidenté De las cañas por la libre De milagro me salvé De troca no quedó nada Pero yo aquí estoy de pie Yo no tengo preferencia De vino para tomar Cerveza, vino y bucanas Tequila, tequila, tanca, guama Soy de guarache y sombrero Humilde y a todo dar Ya no le dicen de nombre Jiménez su apelativo Paseando por California Disfrutando de los verdes San José y Sacramento San Francisco y Santa Rosa